Anoche, abrí conmigo, mientras dormía, me pregunté mis cosas que no sabía. ¿Quién soy? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? ¿Quién soy? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue un amor, que en mi vida dejó, esta pena, esta pena que llevo adelante de hoy, es mi amiga. Yo con ella me voy, a la orilla del mar, voy a hablar con la noche, oigo al viento cantar. Yo con ella me voy, a la orilla del mar, voy a hablar con la noche, oigo al viento cantar. ¿Quién soy? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Por nuestra música peruana. A noche Hazme conmigo Fiesta durmía Me pregunto el corazón Que no sabía No te sigas por mí 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué mi canción no se dice? ¿Por qué me sorrío? ¡Gracias!